Esto es Frecuencia Informativa Libre, agradecemos la información y las imágenes a 90 grados.com.mx Le comento que la tarde del día de ayer, el 7 de enero, fueron localizados los cuerpos de dos personas las cuales presentaban huellas de tortura y disparos de arma de fuego. Esto ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde. Dos personas, dos hombres de aproximadamente 40 años de edad que se encuentran todavía en calidad de desconocidos fueron hallados cerca del balneario Ejidal Taimeo, esto en el municipio de Sinapecuaro, Michoacán. Al lugar se dieron cita elementos de seguridad pública quienes al confirmar el macabro hallazgo de inmediato dieron parte a las autoridades correspondientes, constituyéndose en el lugar el agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien después de dar fe dio paso a peritos especialistas en criminalística para que iniciaran con las diligencias pertinentes. En la inspección del lugar se localizaron 10 cartuchos percutidos calibre 38 Super. Los cuerpos presentaban huellas de tortura y varias lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego. Después de que se hicieron las diligencias se dio paso para que los cuerpos fueran trasladados por el servicio médico forense y practicarles la necropsia de ley. Esto ocurrió dos más en el municipio, ahora en el municipio de Sinapecuaro, Michoacán. Esto es Frecuencia Informativa Libre.